Por parte del Gobierno de la República, se ha mencionado que existe la posibilidad de que la Policía Militar pase a manos de la Policía Nacional. Pero esto para los analistas y la población debe ser analizado con detenimiento, ya que son dos fuerzas de seguridad totalmente diferentes. Así lo cataloga Carlos Sierra, Coordinador de Proyectos de CIPRODE. Nosotros consideramos, desde la doctrina en el tema democrático, que debe existir una separación muy clara entre la función de la defensa nacional que tiene las Fuerzas Armadas y la función de la seguridad interna que tiene la Policía Nacional. La Policía Militar es una especie de híbrido entre estos dos mundos, lo que genera muchas veces problemas como violaciones a derechos humanos, malos procedimientos, abusos, que esta Policía no esté capacitada para interactuar con la ciudadanía. Porque hay dos mandatos diferentes, ¿no? Las Fuerzas Armadas es una fuerza preparada para eliminar al enemigo. La población opina que el país necesita mayor seguridad, pero que esta acción no debe de realizarse a la ligera, sino con una buena socialización. Bueno, esas son prácticas que nunca se ven bien porque se retrocede. Cuando hay cambios así, se retrocede y volvemos a los mismos males que hemos tenido en el país. Yo creo que debe de haber más estabilidad en lo que se hace. No hay que estar cambiando las cosas así solo por hacerlo y decir yo mando. Pues, mire, en mi propia opinión yo creo que deberían de poner un poco más de interés en lo que está pasando en nuestro país porque es injusto ver tantas cosas que pasan y todo queda a la deriva. Bueno, la Policía Militar ha hecho daño, pues, va, perjudicado y también son personas corruptas, la verdad, va. Entonces, le digo porque yo tuve un problema con un familiar ahí, pasó eso, que ellos pusieron cosas que no, pues, entonces, debería decir, así como antes, pues, va. O que los manden a las calles, que aquí en las calles necesitamos la policía, de verdad, porque, mire, aquí nosotros podemos pasar kilómetros, aquí no miramos un policía. Las diversas opiniones dejan claro que se necesita urgentemente de un combate frontal a la violencia y que de darse lo que se ha mencionado, la población demanda que se le trate con dignidad y que se logre la anhelada patria llena de justicia y seguridad. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Suyapa Banegas.